Capítulo IV Italia Llevo seis partes de una banda italiana de corte de trabajo que usé para incrustarlas en mi hombro. Me costaron tres libras que intercambié hace tan solo tres días. Del libro de Ben Johnson, El humor de cada hombre, en 1599. Los volantes bien forjados y finas bandas descendentes del corte italiano Cudworth de trabajo. La bella doncella del Estranger, en 1627. Los italianos reclaman la invención del punto a la aguja o el encaje de aguja. Se ha sugerido que derivaron delante de la costura fina de los griegos que se refugiaron en Italia de los apuros del imperio más bajo. Y lo que confirma, aún más, su origen bizantino es que esos mismos lugares que mantuvieron la relación más cercana con el imperio griego son las ciudades donde los puntos de encaje fueron los primeros hechos y florecieron en la mayor medida. Un escritor italiano moderno, por otro lado, afirma que los italianos aprendieron los bordaros de los sarracenos de Sicilia como los españoles adquirieron el arte de los moros de Granada o de Sevilla y los bergantins. Avanzan, como prueba de su teoría, que la palabra de bordar, tanto en italiano como en español, se deriva del árabe y no existe palabra similar en ninguna otra lengua europea. Esta teoría puede aplicarse al bordado, pero ciertamente no al cordón. Para, con la excepción del ganchillo turco OYAH y algunas redes surcidas y de trabajo dibujado que se producen en los tejidos persas y chinos, no hay nada que se asemeje al encaje que se encuentre en cualquier artículo de la fabricación oriental. Procedemos a mostrar que las evidencias de la tela de encaje aparecen en Italia desde el siglo XV. En 1476, el Senado veneciano decretó que ningún punto en área que fuera ejecutado ya fuera en lino o con una aguja, o en plata o hilo de oro, debía ser utilizado en las cortinas o ropa de cama en la ciudad o provincias, entre los archivos del Estado de la familia ducal de este que reinó en Ferrara durante tantos siglos. La cuenta de Gandini, encontrada, mencionaba en un registro del guardarropa fechado en 1476 a.C. del año 87 una orden dada por un sombrero de fieltro a la Borgonia, adornado con un guín de plata y de seda hecho en las bobinas. Además de esto, en el mismo documento se observa en el año 96 a.C. un asiento de terciopelo con un dosel recortado en los lados con un volante de oro y plata hecho en cuadritos con bobinas. El caballeri Antonio Merli, en su interesante panfleto sobre encaje italiano, menciona una cuenta preservada en los archivos municipales de Ferrara con fecha de 1469. Como probablemente refiriéndose al encaje, pero él más especialmente trae adelante un documento de la familia de Sforza, fecha de 1493, en el cual la palabra trina, bajo su forma antigua de Tarnete, ocurre constantemente junto con el hueso y el cordón de la bobina. Una vez más, el poeta florentino Firenchola, que escribió a partir de 1520-1530, compuso una elegía sobre un collar del punto alzado hecho por la mano de su amante. El caballeri Merli cita como la primera pintura conocida en la que se produce el encaje un disco de mayólica después del estilo de la familia de la Robliva, en la que, rodeado por una corona de fruta, se representa la media figura de una dama vestida con un rico brocado con un collar de encaje blanco. El vestuario es del siglo XV, pero como los descendientes de Luca della Robbia trabajaron en un periodo posterior, la fecha exacta de la obra no puede ser fijada. Las evidencias del encaje blanco Passment se dice que aparece en las fotos de Carpaccio, en la galería de Venecia y en otra por el gentil Bellini, donde el vestido de una de las damas se recorta alrededor del cuello con un encaje blanco. La fecha de esta última pintura es del 1500. El encaje se hizo en toda Italia principalmente por las monjas y expresamente por el servicio de la iglesia. Venecia fue festejada por sus puntos, mientras que Génova producía casi exclusivamente encajes de almohadas. Los encajes más conocidos en el mundo comercial en los periodos anteriores fueron los de Venecia, Milán y Génova. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios para yo saber que te gustó y te ayudó este libro. Te mando un abrazo. Soy Maribel Albert. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.